Hola, bienvenidas a My Makeup Corner. El día de hoy tengo mi modelo Diana y en ella estaré haciendo un look súper sencillo que pueden usar tanto de día como de noche. Así que empezaremos. Vamos a empezar aplicando el Shadow Insurance de Too Faced. Esto lo aplican sobre todo el párpado del ojo. Y este es para que nuestras sombras duren el resto del día y aparte mantengan su intensidad. Diana ya trae su base de maquillaje, trae el Derma Blend y también ya le definí y le acentúe su rostro. Y así ahorita ya nada más estamos aplicando los ojos. Este es un look que les va a fascinar para ir al trabajo, para alguna ocasión especial y también es muy rápido de hacer. Necesitamos dos colores. Voy a usar este color vainillita y voy a usar este gris. El vainilla lo aplicamos en todo el párpado. Es un color muy muy suavecito y es para darle luz a su ojo para abrirlo. Lo aplicamos también debajo de la ceja. También del otro lado. Y ahora el gris lo voy a aplicar en la almendra de su ojo. Recuerden empiecen mejor entre más ligerito el color para así poder ir agregando poco a poco. Que si aplicamos mucho pigmento después es difícil arreglarlo si es que nos equivocamos. Les voy a tomar lentito. Alarle su ojo para meterlo bien en todas las áreas. Y lo mismo del otro lado. Estoy usando un pincel de Sephora. Con este pincel es muy fácil aplicar la sombra. Como está gordito toma mucho pigmento. Quiero decirles que mi modelo el día de hoy también es suscriptora de My Makeup Corner. Así que si ustedes viven cerca de mí definitivamente pueden ser modelos. Abre tu ojo. Ahora voy a cubrir las áreas que me faltaron cubrir. Le doy una pasadita con un pincel más pequeño. Como pueden ver nada más es en la almendra del ojo. Voy a tomar un MAC 224 para difuminar bien. Abre tus ojos. Perfecto. Y vamos ahora a con ese mismo gris a delinear debajo del lagrimal. Y estoy usando un pincel de ceja. Este es el 268 porque este permite que el delineado sea más más delgadito. y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Y con este mismo voy a delinearle su ojo pero ahora de arriba en vez de usar una crema o un este delineador líquido simplemente con la sombra le oscurezco muy pegado a las pestañas para darle esto le da más drama a su ojo. Ahora con con mi brocha voy a quitarle lo que se le cayó y también con la esponjita voy a limpiar cualquier exceso del producto. ok ahora vamos a enchinarle sus pestañas aplicar el rímel puedes verme a mi y voy a usar el rímel de Sephora es el Ultra Black lo estoy haciendo en forma de zigzag para que tome bien cada pestaña y este es un look muy muy delicado realmente ya con los ojos ya acabamos nada más nos falta el rubor voy a usar el Sincere de MAC que es este darle un poco de color nada más es algo muy muy ligerito y voy a delinearle sus labios con el Strip Down de MAC empiezo con el corazón y de ahí nos vamos hacia abajo y después empezamos de afuera hacia adentro recuerdo esto no es la manera en que lo tienen que hacer simplemente es como a mi se me facilita y voy a aplicarle dos labiales uno es el Nude Lips de Laura Mercier y este es un tono sin brillo es muy natural si no tienes delineador del mismo color lo ideal es que tomes un pincel para labios que es este que traigo este es el MAC 311 y es una manera muy fácil para delinearte los labios y ahora voy a usar el labial el Viva Glam 5 de MAC y este trae un poco de brillo es un poco más rosa que el anterior y voy a terminar con el Dior Kiss este es el número 358 brillito y esto lo aplicamos en el centro de los labios para que se vean más sexys y de ahí nos vamos hacia afuera igual de arriba y hemos terminado el look de Diana como les dije algo sumamente sencillo y miren la diferencia puede salir irte al trabajo cualquier ocasión especial en solamente creo que lo hicimos en menos de 10 minutos así que espero que les guste y espero sus comentarios un besote nos vemos bye bye ¡Bye!